Una mirada que calma toda mi ansiedad Una sonrisa que puede más que nada Cuántas historias de amor que tengo sin final Y tú llegaste para acabar con todas Te apareciste un día cualquiera Como rocío de esperanza pasajera Y aquí te tengo en mi corazón Abriendo espacio en mi vida Y aquí te siento muy dentro de mí Buscando la esperanza viva Aquí, aquí Ay, la, y la, y la, y la, y la, y la, y aquí Eres aroma que calma mis sentidos Buscando la dicha de un te quiero Un río fresco que crece sin preocupación Una caricia que se vuelve deseo Y ahora caminas en mi vida Logrando convertir mis penas más vividas Y aquí te tengo en mi corazón Abriendo espacio en mi corazón Abriendo espacio en mi vida Aquí, 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 aquí Y aquí te siento muy dentro de mí, buscando la esperanza viva, aquí, aquí. Gracias por ver el video.